Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos, soy Orlando Urdaneta Ustedes están viendo CB24.tv Desde el corazón de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y para el resto del mundo Vamos a iniciar una serie de entrevistas Vamos a tener unos cuantos programas en cadena Que se van a dedicar a conversar con distintos personajes De esta historia tremenda y apasionante que está viviendo Venezuela Y que estamos viviendo todos en el continente Porque de una u otra manera permea nuestra actividad Nuestra historia diaria Y sobre todo nuestros corazones Si somos amantes de la libertad, de la democracia Y del respeto a los derechos humanos De esto también quiero agregar Que voy a agradecer muchísimo a nuestros clientes Porque nos han cedido sus espacios comerciales Para que nosotros podamos conducir las entrevistas Y no detenernos a otra cosa que no sea el tema que nos ocupa Gracias a mis clientes, gracias por ese respeto No tanto a mí, al programa, como a todos ustedes Que son su público consumidor Bueno, nuestro invitado de hoy Miguel Enrique Otero De las grandes tradiciones de Venezuela En su historia cultural Están definitivamente entre los primeros temas Un periódico que ha sido tradición De lucha y de solidaridad con el país Como es el diario El Nacional Fundado por don Miguel Otero Vizcarrondo Y por Miguel Otero Silva Ese escritor venezolano tan importante Miembro principalísimo del boom de escritores latinoamericanos Miguel Otero Silva Casado con María Teresa Castillo Tuvo un hogar simbólico para toda Venezuela Porque era Miguel el dueño y director del periódico El Nacional La mente de un connotado escritor Y un hombre, por supuesto, muy comprometido Con la vida intelectual y política de Venezuela Y de toda América Latina Su casa de habitación por muchísimas décadas Fue la quinta Macondo Llamada así en honor a su gran amigo El Gabo Con quien también tuvo una gran historia Miguel Otero y El Nacional Porque El Gabo fue periodista De El Nacional en su época de andariego por el mundo Cuando, como él mismo lo dice después en un libro Era feliz e indocumentado Miguel Otero con el periódico Y María Teresa Castillo con el Ateneo de Caracas Propulsaron de verdad la vida cultural De Venezuela Fueron los grandes mecenas de la cultura Sin faltar el respeto de otros Pero realmente la fuerza de Miguel y su periódico Y el empuje de María Teresa Castillo Hicieron de verdad que floreciera Una riquísima vida cultural para el país De ese hogar nacen Mariana Otero Y Miguel Enrique Otero ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo Miguel Enrique pasa a formar parte De la directiva El Nacional Y termina siendo el director del diario El Nacional Pero esto no es lo más importante Lo más importante es que Miguel Enrique Otero Queda ungido de todo el compromiso Que tuvieron con Venezuela sus padres Y lo sostiene y lo mantiene Y es por eso mismo que Miguel Ahorita no puede vivir en Venezuela Porque es un perseguido del régimen Que en una época fuera amigo de él Ya que Miguel Enrique y la que era su esposa entonces Pues tuvieron incluso hasta a Hugo Chávez En su casa y compartieron mesas con él Y lo presentaron al país como una opción De la manera me consta más inocente Como amantes de lo que llaman La política de libertades Bueno, Miguel Enrique Otero Ahora es un perseguido Y esa persecución se la ha ganado Muy bien ganada Porque ha sido realmente Un férreo luchador contra esta dictadura Vamos a conversar con él en la próxima parte Miguel Enrique Otero con nosotros Aquí estamos amigos Y tal como lo prometimos Tenemos ya vía Skype A Miguel Enrique Otero El doctor Otero es presidente Director del diario El Nacional Y falta del país desde hace un buen tiempo Precisamente por la severa persecución política Del régimen Miguel, gracias por estar con nosotros Bienvenido al programa Yo lo voy a tener a Miguel aquí Miguel Este... ¿Cómo te encuentras? En un saludo general y personal ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu salud? No, bien Tengo dos años y medio fuera de Venezuela Es lo que te iba a decir Dos años y medio Sí Pero bueno Esperando que eso cambie Y estoy seguro que eso No va a pasar mucho tiempo Desde que cambie realmente Porque es una situación insostenible Para un gobierno probioso Como el de Nicolás Batur Una personalidad como tú Viviendo fuera del país Desde hace dos años y medio Obviamente Clama ante los ojos y los oídos De la comunidad internacional Tú además No has descansado Ni un instante Te presentas en foros Congresos Encuentros Por supuesto Los congresos de la SIP Este... ¿Qué recoges tú? ¿Qué recoges tú De la comunidad internacional De los amigos Y de los no amigos Pero los conocidos Que se preocupan Por el tema de Venezuela? Eso ha ido cambiando Yo me recuerdo Cuando yo empecé En esta especie de cruzada Hace dos años y medio Los partidos Conservadores Los liberales Digamos Lo que llaman la derecha Estaban muy conscientes De lo que pasaba en Venezuela Pero los partidos socialistas Los partidos de centro Los a la izquierda En ningún momento Compartían esa idea Ellos todavía Creían que Que el régimen Era un régimen Reivindicador De los sectores populares Y ese tipo de cosas Claro Con el tiempo Y te digo Yo he viajado Por 34 países Con parlamento He ido a los parlamentos A los partidos políticos A los gobiernos A la sociedad civil Con el tiempo Eso ha ido cambiando Radicalmente Hoy en día Tanto los partidos De centro Como los partidos De derecha Como los partidos Socialistas Están conscientes De lo que pasa En Venezuela Y condenan El reino venezolano Lo único que les queda A ellos como aliados A nivel político Es la izquierda No en todas partes Porque ¿Qué es lo que pasa ahora? Que la izquierda Es ideológica Y por supuesto Ellos tienen la tesis De que el imperialismo Quiere sacar a Maduro Pero cuando se les explica Mira Es que eso no es Una dictadura solamente Eso es una narcodictadura Eso es una gente Que está metida En el narcotráfico Que a nivel A nivel De los altos cargos Del gobierno El narcotráfico Es el sustento De muchos de esos individuos Y los generales De la Guardia Nacional Que reprimen a la gente Entonces no es lo mismo Ser solidario Con un régimen Que lo ataca El imperialismo Vamos a ponerlo En esos términos De la izquierda Que es un régimen Que es narcotraficante Nadie se quiere asociar Con narcotráfico Claro Entonces han ido Perdiendo Los aliados De la izquierda También Claro Eso de excepciones Como un subvencionado Del gobierno De Venezuela Como es el caso De Pablo Iglesias ¿Verdad? Me imagino Sí Pero todavía La izquierda En la izquierda Española Es Podemos Pero hay otra izquierda Que está más A la izquierda De Podemos Esos todavía Son solidarios Con Maduro Y la gente De López Obrador Por ejemplo Todavía son solidarios La izquierda En general Todavía no se ha dado Cuenta Suficientemente Que no están Apoyando a un régimen Perseguido por el imperialismo Sino que están Apoyando a un arco Régimen Y eso es verdaderamente grave Sobre todo Por las violaciones Este Tan tan severas Del régimen Este De Maduro De los derechos humanos Es decir Lo que se está viendo Ahorita a diario Es algo que Es difícil Acompañar Así tú tengas Un compromiso Con la izquierda Y O con el socialismo Yo no sé Donde Ponen ellos Ese tipo de imágenes Porque ¿Quiénes son los que están En la calle entonces? Unos muchachos de la CIA Pagados por el gobierno De Trump Esa es la idea Que ellos se hacen De los niños Que asesinan Y torturan En Venezuela Bueno El elemento Solidaridad Es un elemento Que recorre el mundo En relación a Venezuela Porque los derechos humanos Las violaciones De derechos humanos El asesinato De muchachos La represión La destrucción De una economía La corrupción La no separación De poderes La libertad De expresión Todos esos temas Confluyen En un tema De solidaridad Y la verdad Es que prácticamente El mundo intero El mundo democrático El mundo conservador El mundo liberal El mundo democrata Cristiano Todo el mundo Está solidario Con Venezuela En términos de solidaridad Lo que falta Es un empujito Un empujo De decir Mira No es solamente Solidaridad Es también El efecto Que tiene Un narco regimen Que es el único En el mundo Porque es el único Narco regimen Que hay en el mundo El único Y los efectos Que eso tiene Sobre el resto De los países Yo creo que Ni la Ni la Ni la siembra De las famosas Flores En el Oriente Medio Tiene una fuerza De respaldo Gubernamental Como en este caso Si lo tiene El cartel Que manejan El Aysami Y Diosdado Cabello No, 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 no No existe Hoy en día En este momento Otro país Donde el gobierno Está involucrado En el narcotráfico Esas son cosas Del pasado Y del pasado Hablo de Noriega Hablo del opio En el Medio Oriente Eso es el pasado Lo único Que queda Es Venezuela Definitivamente Y además Hoy amanece En la prensa La declaración Oficial Del Departamento De Estado Norteamericano Declarando Definitivamente El Aysami Como capo De la droga De Venezuela Con lo cual De paso No sé Cómo hicieron Si es que ya Lo habían hecho Con Diosdado Cabello O todavía No han llegado En Diosdado Cabello Bueno Ellos están anunciando Que van a tomar medidas Contra Diosdado Cabello Pero Marcos Rubio Si dijo Que Diosdado Cabello Es el El narcotráficante Más importante De Venezuela Es el Pablo Escobar Venezolano Bueno A nosotros Nos tienen afuera Del país Con una demanda De difamación Porque nosotros Lo que hicimos Fue publicar Una investigación De un fiscal federal Del estado de Nueva York De narcotráfico De Diosdado Cabello Que lo había publicado Antes ABC de España Y con ABC de España Por supuesto Que van a demandar Nada ABC tiene su fuente Ahora me imagino Que Diosdado Debería demandar A Marco Rubio Y ponerle medidas cautelares O hacer como hizo Maduro Declararlo Persona non grata Que es una cosa Que debe tener Sin dormir A todos los expresidentes Que fueron Los veedores Del 16 de abril Mira Miguel Vamos a hacer un corte Y ya vamos a continuar Miguel Enrique Otero Es un perseguido político También de este Narcorrégimen Que Secuestra Venezuela Y Vamos a dedicarnos Cuando regresemos Miguel Porque obviamente Tú estás En el análisis Político Permanentemente Nos gustaría Tener una impresión Tuya De cuál es La secuencia De todo esto De cómo crees tú Que se desencadenaron Los eventos Para que llegáramos De un De un mal gobierno Mal votado Y mal manejado A esta herencia De horror Que ahora tiene El títere Raúl Castro Ya regresamos Con Miguel Enrique Otero Continuamos Conversando Con Miguel Enrique Otero Quien declara Desde Madrid España Para Centroamérica Y para Todos los países Que nos siguen A través de la señal De CB24.tv Miguel Hay un tema Que Que a nosotros Nos Por supuesto Nos es Familiar Pero que de pronto Algunos amigos Que nos siguen Por esta señal Pues no lo tienen Tan claro Y yo sé Que tú has tenido Tiempo De pensar Y de meditar Sobre esto Yo sé Que tampoco es fácil Con pocas palabras Pero tú sabrás hacerlo ¿Cómo ¿Cómo fue Esta descomposición? ¿Dónde Se rompe De verdad El hilo Constitucional? ¿Se rompe En Chávez? ¿Se rompe O se rompe Con Maduro? ¿O es Chávez Quien realmente Siembra Esta crisis Política Prácticamente Eligiendo A dedo A un sucesor Como si esto Fuera Una monarquía? Bueno Yo publiqué Un artículo El lunes Que está En mi twitter Miguel Arroba Miguel H. Otero De primerito Que es un artículo Que me pidió El periódico ABC de España De cómo El populismo Deriva En dictadura Y Eso son Hay muchos Muchos elementos Que Que fueron Que habría que analizar De cómo Un régimen Populista Que es el régimen De Chávez Progresivamente Y el doctor Con Maduro Van derivando En el autoritarismo En la dictadura Que estamos viendo Que tiene que ver Primero con el control De los poderes públicos El control Del Tribunal Supremo El control Del sector judicial Totalmente Después el manejo De los ingresos Petroleros Para Para el clientelismo De una forma Absolutamente Abusiva Insólita Y cómo Eso va derivando En En estos temas De De libertad de expresión De criminalización De la disidencia Y finalmente De 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 cambiar De atacar Todos los valores Democráticos E institucionales Que tenían los venezolanos Y Y llevar al país A una A la polarización A la polarización Es Todos los que no están De acuerdo Con el régimen Son enemigos Y hay que Reprimirlos O hay que Acabármelo Acabar Todas esas Estrategias Son las estrategias Del populismo Que deriva En dictadura Y eso ha sido Un proceso Eso no es Cuando Chávez Cuando Maduro Eso viene De cuando Chávez Pero va progresando Durante el tiempo El Nacional Históricamente Ha sido un periódico En permanente oposición El Nacional Con todos los lazos Y los nexos De afecto De amistad Incluso De lucha política Desde la misma trinchera Que Pudo mantener Tu padre El escritor Miguel Otero Silva Y Sus directores Y los directores Que tú heredaste Y los que tú nombraste Siempre De todas maneras Mantuvieron Una línea Combativa Del Nacional Es este El periodo Más fuerte Que ha vivido Enfrentando A un régimen El Nacional Por supuesto Porque es que Esto no solamente Va contra el Nacional Va contra todos los medios Es un concepto Es la hegemonía comunicacional Es la destrucción De los medios de comunicación Y de hecho Nosotros somos El único periódico Impreso independiente Que queda en Venezuela Todos los demás O han desaparecido De sus páginas web O han sido comprados Por el gobierno Para no hablar De lo que son Los medios audiovisuales Que están totalmente Autocensurados Con las leyes Que ellos han aprobado Entonces Este es el peor momento Para los medios de comunicación De Venezuela Y para nosotros Porque además No solamente Contra los medios de comunicación Contra la empresa privada Contra la independencia Contra todo La disidencia Contra todo Todo lo que va distinto Al camino que ellos han trazado Entonces Obviamente Este es el peor El peor momento Para el Nacional Nosotros sobrevivimos A Pérez Jiménez Y Pérez Jiménez Era una dictadura Bananera Arbitraria Pero Pérez Jiménez Hacía censura previa Ponían unos censores A corregir Todo lo que iba a salir Al día siguiente Pero No había ni lo económico Ni había Toda esta estrategia General De hegemonía comunicacional Sino eran Lo que hacían Las dictaduras primitivas Que se juraban Se llevaban preso a alguien Pero no Esto que estamos viviendo Los venezolanos Que es La destrucción total De todos los valores Democráticos Y la destrucción total De todo lo que tienen que ser Los valores De la democracia Y el funcionamiento De la democracia Hay una pregunta Que Yo sé que no te corresponde Pero necesito Por lo menos Que lucubremos Sobre esto ¿Qué pasa con los militares En Venezuela? Bueno Los militares Ahí hay una cosa Muy curiosa Que es que La represión En Venezuela La están haciendo La Guardia Nacional Los colectivos Y la Policía Nacional Bolivariana El ejército La marina Y la aviación No participan Están al margen La pregunta es ¿Por qué los tíos Tienen al margen? Los tienen al margen Porque la mayoría De los oficiales Que tienen tropas Están contra el gobierno Como está todo el mundo Porque esos son Oficiales Coroneles Tenientes coroneles Que hace 20 años Eran los mejores pagados Del continente Hoy en día Un teniente coronel Un coronel Gana 150 dólares mensuales Antes iba a Disneybor Todos los años Ahora no pueden ir A Margarita Se compraba un automóvil Todos los años Ahora no pueden comprar Ni una bicicleta Y tenían unas proveedurías Militares Que tenían grandes Productos y precios Ahora tienen que hacer Las colas Como lo hace todo el mundo En esos sistemas De De bolsitas de comida Terrible Entonces el militar Venezolano Está salvo Aquellos que están Enchufados Porque claro Si están enchufados Los ponen en cargos públicos O los que están En narcotráfico Que son una minoría Pero el militar Venezolano Normal Está en unas condiciones Terribles Y además Está dentro De la Dentro de De esa mayoría Aplastante De venezolanos Que están contra el régimen Porque Consideran que Ese es un régimen Que lo que hace Es destruir al país Y que va contra Todos los valores Que han tenido Toda la vida Yo estoy totalmente De acuerdo Con lo que dices Y creo que La gran mayoría De los venezolanos Que te estén viendo O escuchando Estarán de acuerdo Contigo Ahora bien ¿Qué pasa entonces? Es decir Son tres fuerzas Armada Aviación Y ejércitos Que están siendo Dominados Por esta pequeña Gavilla De delincuentes Con y sin uniforme Bueno no Es un problema De tiempo Es un problema De tiempo Venezuela se ha ido Levantando toda la fuerza Y me imagino Que ellos también Se levantarán Eso No es que No es un golpe De estado Es una cosa Masiva De todos los venezolanos Incluyendo la fuerza Armada Que las han politizado Y las han creado Han generado Toda esa imagen Terrible De que son Socialistas Y defensoras De la revolución Eso es totalmente Falsos Ellos están Como el resto De la población Y en la medida Que esta gente Vaya rompiendo Todo lo que es El hilo constitucional Y violando la constitución En esa medida Esas fuerzas armadas Tendrán más argumentos Para aplicar Los artículos De la constitución Al 333 Al 350 Junto con la población Que eso es lo que Vendrán en algún momento Porque El nivel De violación De todos los valores De la democracia De todos los elementos De la constitución Y además De destrucción Del país Es algo que hace Que todos Los factores Todos los factores De la sociedad Intervengan En el cambio De régimen Y eso vendrá Vendrán los militares Vendrá la gente Y vendrá todo el mundo Es una cosa Es una cosa que es inaguantable Venezuela está en un momento Inaguantable Y entonces Es un problema De tiempo Antes que se levante Todo el país Que se levantara Incluyendo los militares Es decir Un poco la teoría Que dice Que a Pérez Jiménez Lo tumbaron en octubre Con las penurias Con la delincuencia Con la delincuencia Con todo aquello O sea Aquellos que luchan Por rescatar La democracia Se juntan Con aquellos que luchan Porque no tienen que comer Entonces La protesta en Venezuela Es una protesta Ya masiva Son los que luchan Por los valores democráticos Que digamos La lucha tradicional Más Los que están luchando Porque no tienen Por qué comer Porque ven Que los jerarcas Del régimen Viven Como multimillonarios Mientras todo el mundo Se muere de diablo Entonces Ya hay Es un país Que se está juntando Para salir del régimen Y eso vendrá Pronto ¿Cómo? Yo no lo puedo decir Ni cuándo Pero estoy seguro Que falta muy poco tiempo ¿Qué valor O qué peso Hablando de la lucha democrática Le das tú A los cambios Que se hacen Dentro de la asamblea TSJ Nuevo CNS Supone que pronto ¿Cómo valor Bueno La asamblea Que ganó Con mayoría calificada Y que además Ha visto una cantidad De diputados Estos del chavismo Que se han pasado Está haciendo Lo que tiene que hacer Nombrar Unas autoridades Nombrar unas instituciones Que además Tienen los periodos vencidos Pero no es solamente eso Es este Es el apoyo Que tiene Con Alrededor De sectores chavistas Que se han separado Del país Del gobierno Y todo Que es el sistema ¿Y qué crees tú Del Documento De la unidad? ¿Qué valor Le das tú a ese documento? ¿Cuánto le apuestas En fe? El documento Bueno Es una Es una Un listado De principios Democráticos De lo que hay que hacer Cuando cambia el gobierno Sí Digamos que eso es Digamos La 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 fórmula democrática Para reconstruir el país Y ahí están los lineamientos No son cosas específicas Ahí no dice Cómo va a ser Con la industria petrolera No está labrado No está en piedra eso Bueno Nos vamos a despedir Miguel Enrique No sin antes Agradecerte muchísimo Tu atención Yo quisiera Sí Que Cerráramos este encuentro Con una Alocución tuya Una breve Alocución A A los venezolanos De la diáspora Y a los venezolanos En Venezuela Tu mensaje Sobre Qué esperar En los próximos días Bueno Los venezolanos De la diáspora Ahí se demostró El domingo Que los venezolanos De la diáspora Es una gente Que está comprometida Con el país Y no hay manera De reconstruir el país Si los venezolanos De la diáspora No regresan A reconstruir el país Por lo menos Un alto porcentaje Pero además de eso Yo estoy Plenamente convencido Que falta muy poco Para que El régimen cambie O sea Un régimen Que tiene la mitad De su partido De gobierno En contra Que tiene las fuerzas armadas Como lo dije antes De una manera Terriblemente en contra Que tiene al pueblo En la calle Sin miedo Que tiene la comunidad Internacional Atacándolo Como lo están atacando Por las violaciones De la constitución No creo que Tenga mucho tiempo Y creo que Tenemos que estar Bien optimistas De que eso va a cambiar Muchísimas gracias Miguel Miguel Enrique Otero Otro perseguido Político Del régimen Venezolano En exilio Y durante más De dos años Y medio Luchando A diario Por nuestra libertad Y nuestra democracia Gracias Miguel Amigos Hasta aquí nuestra emisión De hoy Hemos tomado noticias De aquí y de allá Especialmente El reporte De mi buen amigo Alfredo Maldonado Y a ustedes Les decimos Gracias por acompañarnos Que el Dios Jesús Femme Los acompañe Bendiga y proteja Nos volvemos a ver Muy pronto Aquí en esta señal CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora de alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana USEN La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera cuchina Italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú CarMix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A cien metros De vía España Presentó Todo con Orlando